Muy buenos días, nos encontramos en el caserío de Nuevo San Ignacio juntamente con el profesor Víctor Montesa, alcalde del distrito de Yantaló inspeccionando las obras aquí en San Ignacio. Efectivamente, profesor, muy buenos días. Justamente el día de hoy nos hemos constituido con algunos regidores y también el subprefecto del distrito de Yantaló para inspeccionar la obra de agua y saneamiento que viene ejecutando la Secretaría de Distrital de Yantaló en beneficio de la comunidad sainacina. Haciendo las últimas coordinaciones para el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales a Dios gracias y también a la empresa contratista ya tenemos prácticamente el terreno en donde se va a construir esta petar. Hemos tenido algunas dificultades hace 20 días atrás aproximadamente algunas dificultades de corte presupuestario para la adquisición del terreno. Frente a eso hemos hecho coordinaciones con las autoridades del caserío Nuevo San Ignacio. Hemos coordinado también con el propietario del terreno y básicamente con la empresa contratista y nos han apoyado de la mejor manera. De buen agrado la empresa se ha comprometido con la adquisición del terreno con costear prácticamente esta indemnización y ya tenemos prácticamente a disposición para el inicio de las obras finales del proyecto de agua y saneamiento de Nuevo San Ignacio. Qué bien, teniendo en cuenta también que anteriormente había problemas sobre el lugar donde se iba a construir, ¿ya está solucionado eso o es otro lugar? Obviamente que hay algunas observaciones de dos familias pero centramos siempre la atención en que esta planta de tratamiento de aguas residuales no va a generar mayor contaminación a los vecinos porque se está trabajando con las medidas sanitarias que corresponden es una planta moderna que se va a instalar en el lugar pero que obviamente va a demandar de su operación y mantenimiento una vez que ya se ponga en funcionamiento al servicio de la comunidad. O sea, muy pronto ya San Ignacio va a contar ya con sus servicios acá. Efectivamente. El tiempo de ejecución, ingeniero, para la PETAR son 30 días. 30 días aproximadamente. Debemos estar terminando esta parte justamente constructiva que al final va a poner en funcionamiento el servicio de agua y saneamiento en el caserío. Estamos hablando que el fin de noviembre ya va a instalar el servicio. El fin de noviembre ya estaría poniéndose en prueba y luego ya en funcionamiento global, ¿no? Qué bien, profesor. De esta manera creo que el caserío de nuevo San Ignacio, muchas felicitaciones para usted también, ¿no? De igual manera, profesor, la vía como San Ignacio, Yantaló, Boyobamba. Ah, en cuanto a la vía, ¿no? La carretera departamental. Estamos haciendo coordinaciones varias, no solamente con la Dirección Regional de Transportes, también haciendo coordinaciones directamente con nuestro gobernador, a quien saludamos y felicitamos por sus iniciativas. En cuanto se refiere al mantenimiento periódico de la vía Boyobamba-Yantaló, está en proceso de licitación. El tramo Yantaló-Puerto-Buenos Aires-Yurayaco ya está licitado y hay empresa ganadora para que inicie las obras de mejoramiento o de mantenimiento periódico, ¿no? De esta vía tan importante para nuestro distrito. Por consiguiente, el proyecto grande, que es la carpeta asfáltica, Boyobamba-Nuevos-Aginacio, está simplemente en la espera de que se hagan las modificaciones presupuestales a nivel de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín y esperamos que Dios mediante este mes de octubre ya se pueda lanzar a concurso la formulación del expediente técnico. Existe toda la voluntad del señor gobernador de realizar prácticamente este proyecto y nosotros tenemos la plena confianza de que se va a desarrollar. Como gobierno local solamente nos queda generar las condiciones de diálogo, las coordinaciones prácticamente, para que este proyecto camine y en el tiempo adecuado podamos tener ya el expediente técnico con el cual se pueda ya tramitar de repente a nivel de gobierno regional la ejecución del presupuesto de obra. Qué bien, doctor. O sea, muy pronto ya podemos ya contar con esta vía. A nivel de mantenimiento periódico, sí, pronto, ¿no? Pero lo que es el proyecto definitivo obviamente toma sus tiempos también de acuerdo a la ley, ¿no? Hay parámetros administrativos que se tienen que cumplir y nada más esperar que las diligencias se desarrollen en los tiempos que establecen. Profesor, y también otro tramo, la Florida, el Edén. Bueno, eso se va a tomar en cuenta a nivel del decreto de urgencia. Hay 42 millones que llegaron, pues, a la provincia de Moibamba gracias al trabajo articulado que formuló el Instituto Vial Provincial de Moibamba. La gestión también de los alcaldes provinciales que han dado prácticamente como resultado este presupuesto tan significativo y nunca antes visto de repente a nivel de provincia, ¿no? Para mantenimiento de caminos. Entonces, dentro de ese trance, Llantaló también ha sido beneficiado y tenemos un presupuesto que supera los 2 millones de soles para intervención en caminos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los tramos Llantaló-Puerto Los Ángeles-Puerto Zapote, el tramo Llantaló-Puerto Guillermo-Puerto Mantilla, el tramo que conecta la zona productiva, el sector El Morro, sector Indoche, el tramo de Chopeyaco. Tenemos la vía Florida-El Edén en ambos sectores con convergencia al Tangumín. Tenemos la vía San Ignacio-La Cocha Negra que está entre Calzada y Pajonal. Y tenemos el tramo Florida-Calzada, ¿no? En un promedio de 15 kilómetros aproximadamente en este tramo que es muy importante y que cierra el anillo vial que comunica Moibamba y Llantaló-Calzada-Moyobamba, ¿no? Qué bien, profesor. O sea, estamos siempre... A nivel de caminos estamos bien, ¿no? Gracias a este decreto de urgencia ha sido una bendición prácticamente, no solamente para Llantaló, para toda provincia de Moibamba. Vamos a mejorar las condiciones de transitabilidad de nuestros caminos y por consiguiente vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Desde luego, más que todo de nuestros agricultores. De nuestros agricultores, básicamente. profesor, muchísimas gracias. No, a usted, maestro, por esa importante entrevista que nos formó. Gracias.